Hola, hoy te quiero contar un cuento que a mí me encanta. El pez arcoiris. Había una vez un pez que era hermoso, vos me entendés, hermoso, lleno de colores, cada una de sus escamas brillaba e iba por el mar nadando. Todos los otros peces lo miraban y le decían, ¡ay, pez arcoiris, sos tan hermoso! Pez arcoiris, cuando yo sea grande, quiero ser como vos. ¡Ay, pez arcoiris, iluminás todo el mar! El pez arcoiris iba nadando de acá para allá y sabía que era lindo. Y entonces pensaba, ¡ay, nadie es tan hermoso como yo! Nado para acá e ilumino, nado para allá y sigo iluminando. Un día, un pez chiquitito del fondo del mar se le acercó y le dijo, ¡pez arcoiris, yo te puedo pedir un gran favor! A mí me gustaría mucho que vos me dieras una escamita, una de esas que tengas así, como por abajo, que casi no se vean, no importa, porque a mí me gustaría mucho brillar un poquito como vos. El pez arcoiris lo miró serio y le dijo, ¡vos, insignificante pez del fondo del mar, ¿crees que yo, el más brillante de todos, te dé una de mis escamas? ¡De ninguna manera! ¡Y andate y no me molestes! Pececito se quedó como temblando y con ganas de llorar. Y los otros peces lo miraron y le preguntaron, ¡pececito, qué pasó! ¡Que el pez arcoiris no me trató bien! ¡Yo solo le pedí una escama! A partir de ese día, los peces lo miraban, pero ya no lo admiraban. Y el pez arcoiris, que no tenía una escama de tonto, se fue a hablar con una estrellita del fondo del mar y le dijo, ¡estrellita, vos no sabés qué les pasa conmigo, porque yo que soy tan precioso, tan perfecto, tan luminoso, ¿por qué no me miran? Y la estrella, que estaba bien enojada, le dijo, ¡ah, no sabés! ¡Vos no sabés lo que le hiciste al pez chiquitito! ¡Mirá! Yo que vos me iría a hablar a la recife de coral con el pulpo Octopus, que es muy sabio, el seguro va a saber qué decirte. ¡El pulpo Octopus! ¡Seguro que me quiere ver! Y el pez arcoiris se fue nadando al arrecife de coral. Ahí estaba el pulpo, con todas sus patas enroscadas, y cuando lo vio le dijo, ¡viniste! ¡Me esperabas! No, no te esperaba. Sabía que ibas a venir. Me han contado que me han contado, y lo sabe todo el mar, lo que hiciste con el pez chiquitito. Yo te voy a dar un consejo, aunque sé que vas a hacer lo que quieras. Yo que vos, a cada uno que te pide un brillo, se lo daría. ¡Claro! No vas a ser nunca más el más brillante, pero quien te dice, vas a ser feliz. El pulpo volvió a retorcer sus patas, se dio media vuelta y no lo miró más. Y el pez volvió para su lugar, diciendo, ¡está loco! ¿Cómo le voy a dar yo un brillo? Pero si a mí me reconocen por brillante, ¡pero por favor! Y en eso volvió el pez chiquitito, ¡no, pez arcoiris! Si pudiera darme un cuarto de brillo, sin brillo perdido, una cosa, ¿no? Y el pez arcoiris pensó, si yo no le doy un pedacito de brillo, no me lo saco más de encima. ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Toma! Y el pez arcoiris se puso el brillito en la cara y se sintió tan feliz que le dijo algo que nunca le habían dicho, ¡Pez arcoiris, yo te quiero! El pez arcoiris sintió algo que nunca había sentido en la vida. Y cuando todos lo vieron tan contento, el pez arcoiris les dijo, ¡Es que es el pez arcoiris que me dio un brillo! ¡Pez arcoiris, te quiero! ¡Pero a partir de ese momento fue tal el cambio que a cada uno que se le acercó, el pez le dio un brillo. A partir de ese día, todo el mar brilló. Y, claro, él nunca más fue el único brillante. Pero dicen que dicen los que navegan por el fondo del mar que el pez arcoiris es el pez más feliz de todos. Y me voy por un caminito, me voy por el otro, ¡Ah! Y si me pierdo, no importa, seguro que encuentro el camino. Vengo en un rato y les cuento otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!